Hola, ¿qué tal amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias en México? Bienvenidas y bienvenidos en un vídeo más de este canal. En este vídeo les traigo la siguiente información sobre este programa de becas escolares que aplica para los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de escuelas públicas. Este programa de becas aplica para lo que viene siendo Ciudad Juárez. El Gobierno Municipal de Juárez 2021-2024 a través de la Dirección de Educación convoca a todos los padres de familia que deseen solicitar una beca para sus hijos o hijas a participar en el programa de becas escolares. Todos los aspirantes que no cuenten con un folio anterior deberán registrarse en la plaza que les va a otorgar una beca por cada familia. Los niveles que ya acabo de mencionar pues son preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de escuelas públicas son las que aplican para este programa de becas, esta convocatoria. Estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación con diagnóstico médico y en situación de vulnerabilidad. Las solicitudes serán analizadas por la coordinación de beca. El registro se realizará hasta terminar con las becas existentes y no deben de haber cobrado en la primera convocatoria. En cuanto a requerimientos, el trámite para la solicitud de beca se realizará a través del registro en el enlace. Este viene siendo la página, aquí es donde ustedes deben de registrarse. Muy bien, busca por folio o CURP del estudiante. Bien, por parte del beneficiario para que sean completados con la información que se solicita en el formato de becas. Una vez terminada la captura se deberá anotar y conservar el folio que proporciona el sistema. Las personas con un folio anterior no deben registrarse nuevamente, solo deberán ingresar su número de folio. El número de folio se integrará a los documentos que se señalan en los requisitos, los cuales deberán entregarse los días 18, 19 y 20 de abril del año en curso, en el lobby del audite número 156 Zaragoza, de acuerdo a la primera letra del apellido del tutor, conservando la sana distancia. Y en caso de no ser el padre del aspirante a beca, deberá acreditar ser el tutor con una carta de escuela o acta de defunción de los padres. Para los documentación en original y copia de identificación oficial vigente de la persona a cobrar, referencia bancaria del padre o tutor, únicamente credencial de lector o pasaporte mexicano elegible por ambos lados. CURP de la persona que cobra asignamiento del alumno-alumna, CURP, comprobante de domicilio reciente de los padres o tutores, que puede ser luz o agua, no especifica cuál es el tiempo, por ejemplo, si es tres meses, no mayor a tres meses, no mayor a cuatro meses, pero por lo regular siempre es que no sea mayor a tres meses, así que les recomiendo uno que no sea mayor a tres meses. Última boleta de calificaciones con promedio ministro de evaluación del año en curso y en el caso de la preparatoria, la última boleta del semestre que está cursando. Comprobante de ingresos recientes de los padres o tutores con ingresos no mayores a los 8 mil pesos mensuales. En caso de que en tu trabajo no manejen nóminas, pues este documento lo puedes solicitar en la alcaldía de tu municipio. El pago de las becas autorizadas serán los días 13, 14 y 15 de junio del año en curso a las 8 am en el lobby del Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez en Ignacio Ramírez y Número, Colonia Partido Romero, los días 16 y 1922 en la Dirección de Atención Ciudadana Sur Oriente, Avenida del Valle, número 156 Zaragoza. Y ahora vamos a la calendarización de recepción de documentos para las becas municipales, que es el 18, 19 y 20 de abril del 2022 en el módulo en el lobby del Auditorio Benito Juárez. Alumnos, alumnas de tercero de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria con barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí tenemos, miren, la recepción de documentos va de acuerdo a la primer letra de su apellido. Como estamos viendo aquí, las fechas tenemos de lunes 18, 19 y 20, 21, 22 y 25 de abril. Así que es de acuerdo a la primer letra de su apellido, tomen una captura para que ustedes puedan verificar en qué día les toca para que puedan realizar este registro. Y como nota, aquí tienen acudir con cubrebocas y pluma de color azul para uso personal en un horario de 8 a 14 horas y presentar copias fotostáticas de los documentos requeridos. Si el solicitante ya cuenta con un número de folio, no es necesario registrarse nuevamente. Solo deberá ingresar el número de folio a la plataforma para contabilizar su beca. Así que, amigas y amigos, pues aprovechen esta oportunidad. Como verán, aquí mismo lo indica esta convocatoria, que el registro se realizará hasta terminar con las becas existentes. Les deseo mucho éxito y ojalá que obtengan este gran beneficio. Aquí no especifica cuánto es lo que van a recibir. Así que, esa información ya les va a tocar corroborar a ustedes directamente en lo que viene siendo el día de su registro. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.